Así está lo que traigo ahí a la verga. Hijo de la chica, los leo, los leo. ¿Saben qué? Listo, tomar un trajito de agua. Enterado, copiado. Enterado, enterado. Vamos a ver. Dice este vato. Larry, regálame la panocha, verga. Regálame, yo tengo panocha, verga. Hola, verga. ¿Qué no me oigo? Hola, Larry. ¿La quieres, güey? Neta, güey. A ver, dime, dime, espérate. ¿La quieres o no? Te digo por qué, sí. A ver, espérate, espérate. ¿La quieres o no? Sí. No, te la he. Ya dijiste que sí, verga. No, mete la verga. No, esa madre no, güey. Esa madre ni, ni, ni. Ay, trato yo para. Es de ella, güey. O sea, o sea, esta madre está bien perra porque da cuenta que es el molde de la morra. La morra tiene Instagram. Síguela. Play Matei Mateir. Materina. La morra es la panocha de la morra, güey. A ver, cuéntame por qué la quieres. No quiero hablar mucho de lo que me ha pasado, pero me operaron de una hernia en el estómago, güey. Ajá. Tenía una hernia, mira. No lo va a enseñar nada malo, pero mira la cortada, güey. A la verga, güey. Verga. Pero cuando te operan de una hernia, así te quedas. Saludos a mi copa chimigo que es el viejo por aquí. Cuando te operan de una hernia, ¿así quedas, güey? Depende. Depende de dónde es. No sabía. Era mi primera operación, pues. A ver, enséñame esa madre otra vez, güey. Espérate. Tu madre. Pare que te acaron la panza, la verga. Sí, güey. Era grande la hernia. Netla. A ver. Entonces, ¿dónde vives, güey? Los Ángeles. Ah, me quedo en corto. Oye, pa. Sí, güey. ¿Y por qué la quieres? A ver, platícanos. No puedo tener sexo, güey. Y ya quiero. Y ya tengo. Y tengo que ganas, pues. Es mejor que la manuela, pues. Oh, sí, güey. Haz de cuenta que esta madre, güey. Mira, güey. La va a hacer garros a la boca. Esa mejor me va a dar más placer que la mano. Y luego, güey. Haz de cuenta que la vas a agarrar y te vas a meter a seguir a la morra. Que la morra tiene su Instagram y todo el pedo. Imagínate, güey. Ves un video y tú en tus manos tienes la panochita de ella, güey. La rea. Y voy a señalar que me la estoy. Y voy a señalar que me la estoy. Guáchate, guáchate. Que yo no hablo con el culo más de verga. Hablo con la boca. Guáchate, güey. Mira, dice. Dice. Ella tiene más de ocho millones de seguidores. Y guáchate lo que dice aquí, güey. Acá. Dice. Moldeada directamente de ella. Y dice. Mira. ¿Ya miraste, güey? Neta, ya vi. Y ya, pa. Te va a ir hasta la gama. Madre. Me va a hacer mejor placer que la Manuela. Neta. El Ari. Y espera. Pero quiero hablar de alguna cosa. Gente, me están. Te mandé un mensaje porque hice un GoFundMe page. Pero para que me ayudes a publicitar. Y la gente me están tirando mierda porque dicen que soy huevón. Y que solo te estoy pidiendo dinero. Y yo digo. Una persona que va a ayudar va a ser porque viene del corazón. Y no importa que haga con el dinero. Y Dios lo va a bendecir a ellos más. Neta. Yo nunca le he pedido a nadie, no es Larry. Pero yo me acabo de operar. No puedo trabajar. Yo quisiera trabajar. Pero si trabajo ahorita, se me abre otra vez. Pero me vale verga lo que diga la gente. Porque no me dan de comer. Y Dios sabe que. ¿Por qué me metiste? Siempre me ha tratado de meter. Pero nunca me metí. Y el tiempo que no pensé. Me metiste después. Y Dios te odio. Te leí, güey. Te leí aquí. Pero, mijo. Mijo, mira. No te claves en la gente que te dice. Esa gente que te está diciendo que eres huevón. Esa gente no te va a dar ni un peso. Ni un centavo. No te claves en eso. Cambiemos el chip. Mejor dame. Uy, te voy a empezar a seguir. Sí. Dame tú. Me das tu link. Brian. Ahí está Brian. Brian, dame el paro para que llegue la información. Ahí está Brian para que me eche la mano. Mira. Ahí está Brian Ruiz. Él te va. Mándale la información a él. Le mandas el link. Y el que te quiera ayudar, que te ayude, güey. Recuerda que las personas que ayudamos, porque así es a la verga. Sí. Las personas que ayudamos, no andamos viendo que si ayudamos es porque vas a buscarle un defecto a la persona que le estás ayudando. Puta, ayuda con el corazón. Entonces, las personas que te están diciendo y te están tirando esas cosas, no le pongas, no le pongas, no le pongas punto a ese plato, güey. No, pero duele como humano, pues. Yo no le pido, pues. Y yo por esta situación, si no yo estuviera jalando, pues. Yo tengo mi clase B, pues. No soy de cualquiera, pues. Y ahorita, pues, la situación y la pandemia me han mandado a la chingada. Pero gracias a Dios, estoy vivo y tengo salud. Y eso es lo que pienso cada día, pues. Pero gente aquí envidiosa, pues. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? Mira, no te preocupes. Ahí está Brian. Me va a hacer el favor. Le manda toda la información, el link. Y yo lo comparto, güey. Y para empezar. Te agradezco. Te agradezco. Para empezar, ya te ganaste esta madre para que no te la ande jalando con la mano. La neta, también quiero esa verga. No, la neta. Y te agradezco. ¿También quieres la verga? No, no, no. De hecho la verga. ¿Eh? Dijiste. Tú dijiste. No, quiero la panocha. Tengo esa y tengo esta, güey. Tú sabes. No, quiero la panocha. No. Yo no voy para ese equipo. Pero, la neta, te quiero dar gracias a Dios. Y Dios tiene su tiempo perfecto. Y sabe por qué me metió. Siempre me ha tratado. Nunca me metí esto. Hasta hoy. Y te doy gracias. Y que Dios te bendiga. Y muchas gracias. Oye, mijo. ¿En qué trabajabas antes? Yo manejaba niños de la escuela. Oh. Pero, ¿sabes? Como la pandemia. Pero, ¿me están dando desempleo, Larry? Pero, no es nada, güey. Neta. No es nada lo que están dando, pues. Pero, pero yo sigo buscando, pues. Y, y después de esta operación, pues. Me tengo que esperar como unos tres, cuatro meses para, para trabajar, pues. Sí, güey. Te quedó bien grande esa madre, güey. Y gente, y gente no, no me cree. Y gente dice que, oh, andas pidiendo, y pidiendo. Y que eres llorón, y eres huevón. Y la neta, yo, yo lo dejo todo a Dios. Hay un Dios que mira todo, la neta. Y, y que Él se preocupe de esa gente. Porque Él dice que la venganza es de Él. Y, y créeme, yo sé de Dios, pues. ¿De dónde eres, mijo? Mi papá son de El Salvador y yo soy nacido aquí. Ok. Pues, padre, te deseamos todo lo mejor. Yo. Tengo, tengo, tengo una, un chiste. Que hoy me di cuenta. A ver. Son mis amigos. Le, le, le hicieron el gusectomy. Ajá. Sabes que cuando se opera un, un, un güey para, para que no. Sí, le cortan el cuero de la verga. Sí, güey. Y este güey le valió verga. Esa misma noche tuvo sexo, güey. No mames. No, net, neta. ¿Y? Tuvo sexo. Y después dijo que le estaba metiendo a la mujer. Y, güey, pensó a sangrar a la verga. Pensó a sangrar. Espérate. Tenía que ir al hospital otra vez. Porque ya tenía suficiente amnisticia. No le ponía una amnisticia. Lo soldaron así, güey. ¿Y? ¿Y qué? Ah, verga, no. Y dije, no, no mames. Imagínate si se, si me abre otra vez. No mames, va a doler a esa madre. No, dije, me tengo que cuidar y. No, pero dije, nada. En fin, se va a tomar un mamón. Y dije, oh, pero estaba. Le dije, hey, valió la pena. Ah, güey, me valió la pena, digo. El pendejo. No mames. Yo estaba bien caliente. Oye, güey. Y toda la verga, y la, y la, y la verga la tenía llena de sangre, güey. Lo que dijo que sí, güey. Se le cayó los huevos, la neta, güey. Digo, porque le acaban de operar de, le acaban de operar ese mismo día, pues. Ajá. Tenía que esperar. Y le valió verga. Y tuvo sexo, pues. Y tenía que ir al hospital el mismo día. Y ya sabían que el pendejo no hizo caso. Y ya sabían por qué estaba ahí, pues. Tú sabes que, tú sabes que estos, estos en vivo se llaman confesiones. ¿Hay algo que nos quieras confesar tú, güey? De, de, de sexo. De tu vida, del sexo, de, no sé, de tu, de tu niñez. A ver, cuéntanos, no sé. A Dios de sexo. Pues ya estamos en el, porque la gente le gusta que, de hablar de sexo, pues. Yo me recuerdo que estaba aquí mi, mi ex, pues. Y tenía a su hijo en el sofá, pues. Y teníamos sexo, güey. Y que, y que estoy, y estoy. Y que el, y al minuto, miro que este güey se sube a la cama. Y digo, a la verga. No mames, güey. Ya no se me paró ese día. Y dije, a la verga, a dormir. No mames, dije. Qué cosa. Dije, nunca me ha pasado eso. Y era, espero que un niño mire esas cosas, pues. ¿Cuántos años tenía el niño? Tenía como dos, tres años. Estaba chiquito. Dicen la pregunta del millón, pues. La pregunta del millón es que si te han besado el culito, pa. Ah, gracias a Dios, no. Dios guarde. No, no, no he encontrado mujeres así, pues. No he, no he encontrado mujeres así que se avienten. Ni le gusta, sabe, ese tipo de, de cosas, pues. Lo único que he hecho, el 6-9, pues. Ese sí, ese sí da, da perro. ¿El 69? Sí, güey. A la verga, eso es otro pedo, güey. Ese sí, güey. A la verga. Ese es un placer diferente, güey. Sí, güey. Porque imagínate, están chupando el pito. Y tú estás chupando también allá abajo. Exactamente, güey. Y eso te hiciste más, güey. Y esa madre, eso es otro pedo, güey. ¿Y dónde lo sacaste, güey? Esa madre viene del libro El Camasuta. Es un pedo, ¿no? Pues todo, güey. Se prende, todo. Nadie nació aprendido, güey. Sí. ¿Cómo fue la primera vez a la verga en 69? 6-9, fuck the shit. Let's go, do it. ¿Cómo fue esa vez, güey? Platícan. Esa vez, güey. Ahora, mi única posición favorita es eso, pues. Eso es lo que quiero hacer. Y también, güey, antes que me operaron, yo quería, porque yo hago ejercicio. Hice antes. Y yo quiero, lo que yo quiero hacer es como recoger una muchacha. Pero muchas mujeres mías, la verdad, pesan más que yo, güey. Pesan como 190, 200. No mames, güey. No me quiero, las quiero levantar así, ¿no entiendes? Y hacerla así, parado, pues. Oh, ¿quiere levantarla y estarla cogiendo en el aire? Neta. Oh, esa madre también es otro pedo, güey. Es por eso, güey. Ey, güey, a la mujer que tú le hagas el 69 y que la levante se va a clavar contigo, güey. O sea, madre, casi nadie lo hace, güey. Esa madre es otro pedo, güey. Por eso digo, güey. Eso, a mí me gusta explorar. Por eso me gusta, me montía en tu live y miraba y escuchaba todo lo que, cuando fuiste con la muchacha y todo, güey. Y sí, me gustó todo. Sí, güey. Oye, güey. Entonces, güey, ¿pero tú sí has besado el culito a alguien más? No, güey. No, no, no. No sé. No me han dado la confianza o no me han sido sentir bien hacerlo, ¿me entiendes? Sí. No, pero con el 69, güey, es otro pedo a la verga, güey. Es neta, güey. Eso es otro pedo, güey. La sensación, güey. Mucha gente no sabe, güey. Yo estoy seguro que de los 5200, no saben el 69, güey. Es otro puto pedo, güey. Es otro pedo, güey, neta. Se calienta más. No tiemblas, güey, tiemblas. Ah, la verga. ¿Qué da, güey? Sí, güey. Neta. Ahí para que estés enterado que a mi pariente le gusta el 69. Enterado, copiado, casi llegando al 70 y abajo del 68. Enterado, enterado. Sigue explorado, güey. A la verga, güey. Pues ahí tapa. Mándale la dirección al Brian para mandarte la panochita tuya ya. Sí, está bien, Larry. Te agradezco por meterme y dame la oportunidad. Y ahí me mandas el link para apoyarte y también para compartirlo. El que te quiera apoyar lo hace de corazón, pa. Exactamente. Y mira, este es mi pensamiento, Larry. Una persona que dé un dólar y sean 20 mil personas, ¿cuánto es? Sí, imagínate. 20 mil dólares. Es solo un dólar cada persona, Larry. Imagínate. Somos 5 mil aquí. Que diéramos, güey. Imagínate que diéramos 50 centavos, 2 mil 500 dólares, güey. Es lógico. Está bien, cabrón. Esa matemática es muy perra, pero ya depende de la persona si quieren donar 50 centavos, pues. Pero uno nunca sabe cuándo va a necesitar de otras personas o de Dios, pues. Y eso es la cosa, pues. Pero yo lo dejo todo en la mano de Dios, pues. Sí, ahorita vamos a meter a la Chupito aquí. Aquí anda la Chupito. Mándale saludos. Hola, Chupitos. Saludos. Imagínate, güey. Un dólar. Ahorita, güey. A la verga. 5 mil dólares, güey. ¿Y cuánta gente hay en el mundo, güey? Neta. 7 mil dólares. Sí, imagínate, güey. No. Si en el mundo, güey, te dieran. Es más. ¿Un dólar? Un centavo, güey. Fueran millones de dólares, güey. Un centavo, güey. Larry. La neta, la gente no piensa así. Larry, yo le he mandado mi link a youtubers. A gente que tiene 40 millones de seguidores. ¿Te imaginas? Porque ellos tienen para dar, pues. Y si no, hacen un tax write-off con regalas en charity. Sí. Pero la gente no piensa, Larry. Por eso no me meto con gente pendeja, la neta. Yo no. Porque yo pienso diferente, pues. Sí, güey. Tú sigas siendo el 69, es otro pedo, güey. A huevo. Oye, güey. Y cuando te vienes, ¿te viene el 69 o después te cambia a cogerla? ¿Cómo está el pedo ahí? Me quedé con la cinco confusa. Me tengo que terminar adentro de ella, pues. La única manera que llegar a la neta, sí. ¿Afuera no te gusta? No, porque es como lo mismo si estuviera haciendo Manuela, pues. ¿Me entiendes? Ah, sí. Ej, tienes razón, güey. Eso sería lo mismo. Por eso me da más placer por mí, pues. Sí, güey. Y a ver, y primero, Dios, que me sigan más muchachos cerca de mí, pues. Sí, güey. Ojalá que sigan, güey. Porque, mira, muchas mujeres te van a seguir, güey. Porque ya descubrieron que tú haces algo que nadie nace el 69, güey. Es neta, yo pensé que no entras, güey. No, mucha gente no sabe, güey. Nosotros hemos tenido miles de en vivo aquí, miles de en vivo. O sea, no cientos, miles de en vivo. Y esa pregunta, la gente, ¿qué es eso? ¿Qué es el 69? Piensan que, no sé, no saben ni qué es una posición, güey. No, no, está cabrona. Ahora imagínate, güey, ahora que saben que tú haces el 69, güey. No, hombre, te van a llevar, te van a llevar pa' noche y la verga, güey. Es que esa madre es otro pedo, güey. Sí. A ver, te voy a quitar los comentarios. Y quiero que tú, imagínate que tú tienes una muchacha cerca de tu área. ¿Qué le quieres decir tú? Hola, preséntate. Como si estuviera presentándote, sí, para, así como, que estuviera presentándote a esos conochats y esa madre que habla para agarrar pareja. Jálate, imagínate. Yo le quiero decir que cualquier muchacha que me conozca, va a ser de mi carácter, mi personaje, que soy chistoso, que la haga reír y que soy bueno en la cama. Y que le hago lo que quiera, yo prendo lo que quiera, según lo que quiera. Y así ganamos del rollo. Hasta cuarto ganamos motel a la verga y hacerlo toda la noche. Neta. Es todo. Sexo es mental, Larry. Esa es otra cosa. Sexo es mental. ¿Y eres de lo que te vienes pronto o duras muchas horas? Lo más que he hecho una noche, siete veces. A ver, güey. Gato madre. Por eso digo, Larry. Larry. Es mental, güey. Sexo es mental, güey. Si tú te dices, no te vienes, no te vas a venir, güey. Es todo mental. Es todo en la cabeza. Es todo. Qué fuerte eres mentalmente. No, güey. Ojalá, güey. Ojalá que te lluevan los culitos, güey. Muchas gracias, güey. Porque ya me cansé de... Imagínate, güey, que una morra llegue y te enseñe otro número que tú no sepas. Y que te diga la morra. No, mira, ponte así. Vamos a hacer el abanico. ¿Cuál es el abanico? Y a la verga, güey. Una pata para allá, el ocho y toda esa madre, güey. Ah, güey. Porque uno debe aprender, pues. Y toca, porque toca el cuerpo diferente, pues. Diferentes posiciones lo hace sentir el placer diferente, pues. Dice mi compa Javi que me sentía amarrado sin poder comentar. Pa, pues. Te mandamos un abrazo, pa. Siete, imagínate. Siete palos, güey. No te pegó el coronavirus porque te pusiste muy raro. En enero también me pegó, pero dicen que no era la influenza. ¿En enero? Sí. Verga, poco. Ya. ¿Y cómo le dice? O sea, gracias a Dios me ayudó. Sentía que me iba a morir porque era respiración. Afecta la respiración. Afecta. Lo baja uno. Está en la cama por un mes. Y salí positivo. Fui al hospital y me dieron máscara. Pero dijeron que era la influenza. La flu. Pero era coronavirus, güey. Yeah. Pero no sabía en ese tiempo. Tú sabes que el pinche Trump es un pendejo. Y no se dio cuenta hasta el pinche Ferrero en marzo. Ya sé, güey. Ya, pero gracias a Dios. Cuídate mucho, pa. Gracias. Igualmente. Dios lo bendiga. Igual, pa. Ahí vamos a dar tu dirección. Te voy a mandar una salsa. Te voy a mandar la panochita. Te lo agradezco. Y me pasas el link para apoyarte ahí, güey. Gracias. Que Dios te bendiga. Igualmente, pa. Que tengas más trabajo y más bendiciones. Neta. Amén. Imagínate, güey. Ánimo, pa. Gracias. Muchas gracias. Ahí estuvo el viejón. Y ese LH no me ha mirado que era LH. Los leo, los leo, plebe. Por ahí anda la Chupito. Si la Chupito me dice que la meta, la meto. Si no, no, plebe. No va a ser que esté echando un palo la Chupito y yo esté cagando la verga aquí. Pues ya se fue una panochita, plebe. Él la ganó mi compa. Guajua la verga. Él molde la plebe. Ay, no, mame. Ay, no, mame. La verga. Está ahí un perro cerrato, güey. Imagínense. Hace el 69, güey. Esa madre es otro pedo, güey. Esa madre lo trajo a los alienígenas, güey. A la verga. Cuando descubrieron América y la verga. Qué perro, güey. Larry dice, no vuelvas a quitar los comentarios. Es que yo quería que el vato se presentara, pues, para si hay una muchacha que lo quiera seguir y a ver que, pues, no puede coger, pues. Saludos a mi compa Sané, que está por aquí. Yo me quedé bien asustado cuando me digo, a la verga el 69, venga a tu madre. Son pocas personas que hacen el 69 y mis compas se ganan. Y siete veces a la verga. Ay, qué su puta madre. Ando viendo a ver quién meto. Y siete veces a la verga. Hola. Le da vergüenza. ¿A quién? A ella. ¿Y tú tienes? Man. ¿Sabes por qué te hice un request? ¿Por qué? Porque te mandé un mensaje privado. Es muy importante. Hay alguien que necesita ayuda. Es de Tucson, Arizona. Yo sé que, no sé si, creo que tú vivías en Phoenix antes. Sí, en el 2000. Sí, en el 2003. Ok. Es el papá de mis sobrinos. Él es un inmigrante que ahorita sufre insuficiencia renal. Hace tres meses sufrió un ataque al corazón y estuvo en el asfalto caliente por casi diez minutos. Se lo llevaron en el helicóptero a Phoenix de emergencia. De emergencia. Nos dijeron que tal vez no llegaba vivo. Salió de ahí. Y pues ahorita su corazón está muy débil. No está aguantando las diálisis. Y necesita un trasplante. De hecho, hoy salió en Arizona. En la Univisión Arizona. Nos contactaron. Hicieron un reportaje. Pero abrimos una cuenta de GoFundMe porque nos cobran doscientos mil dólares para poder que él tenga su trasplante. Y pues. ¿Y cuál es su condición ahorita? ¿Su condición médica? Ahorita, honestamente, ahorita él se desmaya solo porque el corazón de él no le está funcionando, la verdad. Por las diálisis, por todo lo que tiene. ¿Cuántos años tiene? Él empezó desde que tenía veintiún años con esto. Tuvo un trasplante de riñón en el dos mil diez. Y ahorita. Pues. Tiene treinta y cuatro años. Y el riñón que le dieron. Pues ya no. Ya no le funciona. Te duran de diez a doce años. Y hace un año regresó a diálisis. Y pues. La verdad es que. Sí está. Un poquito feo. Deja, tomo la foto aquí. Pinictamón. Y te voy a seguir. Y ahí platicamos en privado. ¿Qué te parece? Sí, por favor. De verdad. Te estaba mandando mensajes. Te mandé casi toda la información por mensaje privado. Y sí, de verdad nos ayudaría muchísimo. Porque casi no mucha gente ha estado ayudando. Estamos tratando de hacer todo lo que podemos para salvarle. La vida honestamente no está, como te digo, está muy, muy débil. No tiene. Pues es su corazón es el que está fallando. Ni siquiera sabemos si teniendo el trasplante va a poder lograrlo. Esperemos que sí. Creemos en Dios. Y pues dejamos todo en manos de Dios que pueda pasar. Así es corazón. Cuídate mucho. Te mandamos un abrazo y gracias por estar aquí. Puedate bien. Igualmente. Y no te diga mucho. Igualmente. Muchas gracias. Vale, mamá. Los leo, los leo, los leo. Saludos para Carlos, para todos los que andan aquí. Saludos para Carlos, para todos los que andan aquí. Hola. Mira. Hola. Hola. ¿Ya ha entrado usted conmigo la primera vez? No, ya ha entrado. Es la de los moños, ¿no? ¿Eh? Es la de los moños. Sí. Estaba con su hija una vez, ¿no? Sí. ¿Y cómo le ha ido? Bien, gracias a Dios. Trabajando, ¿no? Trabajando. ¿Dónde vive usted? A Los Ángeles. Ah, ok. Sí. Oiga. Que le digo, le estaba diciendo a mi amiga, le digo, ahorita que, yo me estaba preguntando y estaba diciendo yo, ¿para qué piden dinero? ¿Para qué están pidiendo dinero? O sea, yo digo así, ¿verdad? Y luego ahorita si me mete, me va a meter, le digo, le voy a decir que me compre mi lichi móvil, le digo yo, yo cotorreando con mi amiga aquí platicando. Y en cuanto terminé de decir eso, me metiste. Y ahora, pues, aquí te lo dije, pero no, no, no quiero, no quiero decir eso. Sí, muchas veces, mire, oiga, a veces es difícil poder, poder, pues, ayudar a todo mundo, ¿sí me entienden? No es fácil, ¿por qué? Porque, pues, obviamente, uno hace el esfuerzo y, bueno, yo hago lo que puedo siempre y escucho, o sea, escuchar también, ¿sí me entienden? Es escuchar. Y lo más importante que cuando se hace el apoyo, se hace con gusto y cariño. Sí. ¿Verdad? Cuéntenme de sus moños. ¿Qué te cuento? No sé, pues. Dice la pregunta del millón, ya me la preguntaron la otra vez. Sí. Son ordinarios. Cuéntenos cómo trabaja usted, trabaja por línea, hace moños por línea. Sí, hago trabajo. Venda, pues, yo le doy espacio para que venda, vámonos, cálice. Ay, no, yo no puedo vender así todo esto. No, no, me refiero a que le diga a la gente, miren, yo hago, o sea, esto es una, véanlo como. Como una plataforma. Una plataforma para que la gente sepa lo que usted hace, porque usted trabaja. Sí. Usted se gana la vida trabajando, haciendo sus moños. Es lo que quiero que usted le diga. A ver, diga su nombre, cuánto tiempo tiene haciendo moños. A ver, pues, platíquenme. Ok, yo tengo aproximadamente desde el 2011 haciendo moños. Trabajo por mi propia cuenta. Tengo mi página, no es la esta con la que trabajo, sino tengo otra página, que se llama Lichas Bowes. Este, tengo mi TikTok también. Una viejona. Sí. No, usted no me ha mandado moños para la niña. No, nunca. Pero si ese era un placer mandárselo. No, yo lo voy a comprar. Ay, ¿de verdad? Sí. Ay, gracias. Ok. Sí, gracias. Yo la voy a ayudar comprándole moños. Así que, ahorita... Mi página de... A ver, ¿cuál es la página? Porque sí, ahí nos vamos a enredar a la verga. Es esta, mira. Carlos. Carlos. Esa es mi página. Se llama Lichas Bowes. Lichas Bowes. A-L-I-C. Lichas Bowes. Ok. Esa es mi página. Lichas Bowes. Sí, esa es mi página. Y la página dice... Lichas Bowes se llama. Ay, estoy bien nerviosa. Nunca me había... Sí, con la otra vez que estuve... Brian. Bueno, no pide a Brian que siga la página de Lichas Bowes. ¿Cómo se llama? Están bien bonitos. Mira. Lichas Bowes. A ver, enséñame uno. Ah, sí. Mira, te voy a traer uno y vas a ver cómo te vas a quedar con el que te voy a enseñar. ¿Sabe qué? Lo que usted hace es arte. Espérame. A ver. Lichas Bowes. Así se llama. Lichas Bowes. Bueno, Pley, si pueden apoyar a Lichas Bowes. Ella... Ella trabaja. Ya la seguí. Gracias, Brian. Lady Moños en caliente. La bautizará. Sí, Lady Moños. Lady Moños chingones. Así me dice Lady Moños. Mira este. A ver. A verga, ¿qué es eso? Se trabó, oigan. Sí, es que me entró una llamada. Pándilus a la verga. Está vendiendo ahorita. Ay, la virgencita. Ay, perdóname, virgencita de Guadalupe. Qué bonito. Mira. Sí, es que lo hace con mucho amor. Sí, yo amo mucho mi trabajo. Mucho, mucho mi trabajo. Bien bonitos. Sí. Y ahora está aquí otra. Esos son los con los que el TikTok me fui mucho para arriba. Oh, entonces en TikTok. La bautizará en TikTok también. Sí, en TikTok. Ahí este... ¿Sabes cuánto gané ahora en TikTok que me regalaron? ¿Cuánto? 83 centavos. Pero está bien, oiga, no los tenía, la verga. Pero me dio gusto porque eran deditos para arriba. O sea, de que TikTok te da. Y le digo, hija, le digo, me dieron 83 centavos. Le digo, si hago todos los días, van a ser 83 centavos al día. Ah, al mes, 83 dólares. 83 dólares. Le digo yo, no. ¡Ocho dólares! A ver, el de la... Oh, cierto, Baliverga. Oiga, por ejemplo, ¿ese cuánto vale? Esos en 13 dólares. Está bien bonito. Este 13, este 15. Ah, sí, es que lleva más. Y este 18. Oh, mira qué hermoso ese. Este tiene Shakira, tiene Tecuelo, tiene Cristal, todo esto. Es que depende del trabajo que tenga y las piedras, oiga. Sí. Sí. Ya le dicen leer 83 centavos. No, a mí me da cura. Ahora hice mi primer live en TikTok porque ya de cuenta que... Oiga. Mande. ¿Usted tiene marido? Sí. Oh. Y felizmente, y bien buen marido que me tocó. Sí. Es de Puebla. ¿Así la tiene? No, eso está feo. ¿Sí? Sí. No son tan así. No. No. Esas son feo. A ver, platíquenos. Oiga. Y si le regalo una, ¿no la agarraría? Yo ya tengo una. ¿Ergo? ¿A poco? Sí, pero me la regalaron en mi cumpleaños, pero no la uso. ¿Nunca la has metido? No, me llegó, es que me la regaló una amiga. Tengo un grupo donde enseño a hacer moños y una amiga me mandó una caja de regalos y me mandó unas de así, falsa, y me mandó una de gomita grandota también. ¿Qué? Pues tal de la verga que le regalen una reala para mochárselo a un pobre, imagínense. Y luego me llegó, y yo dije, o ni más, dije, como tengo cinco niños, dije, yo nada voy a tener ahí guardada y que me cachen que me la van a encontrar. Y dije, conmigo. Yo le voy a mandar esa y le ponen lentejuelas y la verga. Y luego les digo yo, miren lo que me llegó, me lo regalaron. Y luego me dicen, ay, yo quiero un cachito. Y ya querían todos, a todos le di un pedacito de esa porque estaba bien buena. La verga. ¡Ole a pastel! Larry, cántale Happy Birthday a mi hija de su cumpleaños. Ah, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday. Happy Birthday to you. Un beso. Gracias. ¡Feliz cumpleaños, corazón! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, dice Happy Birthday. Oh, gracias. Aquí estamos platicando con tu mamá, le estamos sacando la sopa. Sí, me estás sacando la sopa. Ay, no, qué emoción. Me manda un mensaje y me dice, ya la vi. Es que tengo amigas que yo me pongo, copiado, copiado, enterado. Ah, también hace. Ahí para que estén enterados que la Lady Moño los da 15, 17, 18, la Virgen de Guadalupe. Enterado, 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 para ponerse en un ritmo. Enterado, enterado, copiado, aquí la estamos ubicada en Los Ángeles. Enterado, enterado. Gracias. De nada, corazón. Le digo yo. A ver, a ver, hágale como yo le hago, así con el radio, para que estén enterados. Agarro, ya. Voy a agarrar. Agarro, agarro. Ay, para que estén enterados, copiado, copiado y enterado, eh. Con que el viejón me metió otra vez al video, eh. Copiado y copiado y enterado. Mañana va a ser la comidilla, el mañanero. ¿Eh? Sí. A sumar. Y mañana voy a abrir la agenda, fíjate, es primero de octubre. Y ahorita están entrando muchos seguidores. Sí. Y ya estaba platicando con mi amiga y le digo, ay, no sé, le digo, ¿me vas a ayudar a trabajar? Y me dice, sí. Ah, bueno, pues le digo, vamos a trabajar. ¿Cuántos hijos tiene? Cinco. ¿Ya tiene muchos años siendo moño, va? Desde el 2011. Pero con TikTok se fue así para arriba, eh. ¿A poco? ¿Tiene un desmadre ahí? ¿Voltea la cámara? No, nomás aquí, toda mi casa. ¿A poco, oiga? Chuli, ahorita veo. No crees que te estoy ignorando, eh. Espérame, ¿cómo se voltea? Aquí va. Aquí. ¿Qué eres? Una cochinada, te estás riendo de mí. No, soy una cagada. Es una cochinada, te ríes de mí. Es una cochinada. Oiga, aquí le pregunta, ¿dónde voltea? Ay, man. Ay, comina. Ah, no, oiga. Viste que tenía volteada la cámara. Ay, también bonito. Mira. Sí, tan hermoso. Mira. Mira, nomás, nuestra virgencita hermosa. Tengo esto. Ok, este es mi taller. A ver, escérenlo el taller. Esto es donde aquí trabajo en la mesa. Aquí está mi amiga, mira, pero está con la luz apagada. Ajá. Este es así. Así, 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 así. Todo así, así, así. Para acá, para acá. Aquí tengo mi rata de listones. Ajá. Y déjame paro para que mire. Tiene un desmadre, oiga. Tiene muchas cosas. Sí. ¿A tu madre qué es eso? Es un nombre que le vamos a poner el nombre. Ah, mira, para ponérselo a Dalesa y a tus hijas. Ah, o le ponen el nombre. Sí. Viniles. Luego acá también. A tu madre. Mira, te voy a enseñar mi casa, ¿eh? Te voy a... Vamos a hacer un tour con Lady Moño. Verga, está lleno de moño. Mira. Ah, está un perro. Hágame uno de Roblox para las niñas. ¿De Roblox? Ok. Tú nomás dime de qué y yo los hago. De Rob... A ella le gustan mucho los Roblox. Ok. Yo se lo hago. Mira. Mira, qué bonito. Ajá. Muy bonito trabajo. Todas esas ya están para ahí, ¿eh? Todo esto. Oh, todos los van a mandar... Ah, verga. Todos ya están para mandarlos. Sí. Todo esto. Y esas casas que están acá en Facadas. ¡Ah, la verga! Ya, aquí está todo. Tengo... Esta es mi sala, mírala. Ya me van a... Me quieren correr. Sí. ¡Guau! Toda su casa la convirtió en... En... En moñoría. En moñoría. Sí. Ahí están mis hijos, ¿eh? Ahí están los viejones. Más de más chiquito. Mira. Todo esto es acá. ¿Préstemos moño? ¿Qué? Nada. ¡Qué grosero! Es decir, no... ¡Nadio! No. Es que preste un moño para verlo. Te andas pensando mal, la verga. ¡Ay! A ver, voltearle la cámara ahorita. ¡Uy! Son una cochinada. Son una cochinada. Moñolandia. ¡Moñolandia! Sí. Ahí está perro. Me ponemos una Oxxo. No, una Oxxo no. No, yo quiero un... Yo... Mis planes de este año eran poner un lichimóvil. O sea, así como ya ves que anda el... El nievero, ¿entiendes? ¿Cómo? 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 No, 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 ya? No, no, no. No, vos te vas a exoner el chileno. ¿Cómo? ¿Cómo? No, ya no. ¡Le, le, 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 le! No, le digo yo que este año Era mi sueño traer mi camioneta Como así, como los nieveros Pero de moños ¿De moños? ¿Y andar por las calles y la verga? No, las calles no, como por las escuelas Oh Por ya ves que se ponen los nieveros Oiga, pero con todo su que ya tiene vendido ¿Cómo no va a salir para una camionetita? No, sí, sí sale Pero no, las escuelas no están yendo a la escuela Ah, pero no, ahí está la cuarentena No hay escuela, de verdad Y pues tú sabes que si uno va a invertir es porque Tiene que ver ganancias Y ahorita para invertir En esta temporada, no Ya le pusieron mis moños ¿Mis moños? No Eres una cochinada, dice Lichita dice, hay muchas chicas Que me conocen aquí Sí, campeón de trago Ajá Doña Luana de los Borregos No, ya quisiera Lady cachetito, le dicen Arriba los pinches moños La señora Tili Lili Lady moños Tili Lili Dice, ah Lili ¿Ves una de esas? ¿Qué pasó? Le puedo decir hola Ok Ok Que si le puedes decir No, hace un video Ok, que si le puedes decir hola a su amiga Leila A ver, dale Dale pues dile Hola que tal Leila Otra, un, dos, tres Hola que tal Leila Te mando un abrazo De parte de tu amigo Laira Hernández Cuídate mucho Y muchas bendiciones De parte de Leila y Moños De parte, soy amigo de Leila y Moños Ya Bye corazón Que no le creen Es porque Saque el marido Vamos a enseñar el marido Vamos a enseñar el marido ¿Quién tiene marido? Sí, ahorita vamos a enseñarlo Mira ¿Quién tiene marido? Yo, dice que enseña el marido Dicen ahí A ver, enseña Enseña el viejo Cállate No es extraordinario A ver Viejón Saluda a Shande A ver ¿Cómo llama? Está roncando A ver Ah No Ese es su marido Oh Ya que no estemos chingando Me acuerdo El otro día Que te dije Cállate Que nos vas a correr Lichito Y luego me dices tú Mándilo a la verga Me dice Puedo estar enojado Están enojado conmigo Díganle que no Que yo soy buena onda No, no te he enojado Porque mañana se va a reír Cuando le diga Que no Dejen todas mis payasadas No Que andamos apoyándola Andamos 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 Andándole promoción A Moñonolandia Pinche ruco huevón Ay, sí Sí, es bien trabajador Oh, sí Uy, lo había contado A la verga Ay, pero pues ¿A qué hora son? Ah, sí Son las dos Y él se levanta tempranito Oiga Chingo, mi madre Yo pensaba que estaba Viuda usted O divorciada Y que me estaba Al Que me está gordita Y que dijiste Esa no apañó nada No, no Yo pensaba que me estaba Algureando Cuando me enseñó el perro No, yo fui divorciada En mis tiempos ¿Qué te pasa? Oiga Cuando me enseñó el perro Yo pensaba que me estaba Albureando Oh, el perrito Es una cochinada El perro Estaba así El perro de verga No, no le gusta Que le hagan ruido Ah ¿A poco? Ay, dice este El Brian Dice que quién es El perro de los dos Dígale Solo una cochinada Lo que dice Que le mandes Una panochita Dice ¿Quién quiere una panochita? Chuli ¿Y el amigo no hace moño? Está preguntando J50 ¿Qué dice? Que si el amigo no le ayuda A hacer moño Enredar listón Enredar listón Y baile Todo eso lo compra En el centro de Los Ángeles ¿Vaile? Sí ¿Él la lleva? No Yo Oiga Y en TikTok ¿Se hizo famosa Con un TikTok? A ver Platíqueme Tengo varios Varios videos Vírales ¿A poco? A ver Enséñanos uno ahí Chuli ¿Te cuelga tantito? Cuelga de la chuli A la vez No Oh chuli Un besito a la chuli Hoy te mandaron chuli Un besito Ella vive en Oklahoma Ese que tiene 75 mil Y 6 mil Ay hermosa Esas órdenes se fueron hace como 3 días En San Juditas Eran muchos A todas las personas Que apoyan Ay que bonito Y tú hablas ¿Quién te ayuda a tu hija? No Cállate Que yo Pues esa de cuenta Como Que tú agarras un audio Y así nomás Copias el audio ¿No? Ah Y que agarro el audio De la muchacha Y me dice Cuando agarres mi audio Etiquétame Me dice Y dije yo Es mentira eso No 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 Y le digo A mí si se me hizo viral Y el de ella original No se le hizo viral Debe estar agradecida La vieja verga Que su voz anda rondando Por otro lado Vieja sangrona verga Entonces me La hubiera mandado a la verga No Es que yo Me sentí mal Porque dije a la mejor No Pero es que Ella sabe Ella sabe A quien le está diciendo Lo subo yo Y apuesto que no me va a decir nada Ay que bueno que Larry subió mi audio A mí me va a decir pura verga ¿Ya entendió? No Así es a la verga No Porque el audio Al tú subirlo Yo no me Yo no me enojo Porque alguien agarra Que yo diga verga Que yo diga lo que diga Yo no me enojo No quiero que me etiqueten Si ese audio le sirve Para ellos divertirse Porque uno al subir el audio Es para Es Es Ya no es tuyo Tú lo hiciste Es el original Pero la señora no tiene que decirle eso Oiga ¿Y qué le dijo usted? Le dije Que no entiendo Le dije No entiendo Le dije yo Pero yo le mandé un mensaje privado Le dije Que qué quería que hiciera O que lo quitara el video Y no me contestó nada Ah Mándale a la verga Ajá Ay la cochinela Ahí anda Ahí está la cochinela La cochinela Oiga Yo el domingo fui para allá Ay no No Qué mala onda De la morra Los simbos que te he mandado Porque hace mucho Fui a una carreta A comer tacos Mariscos Y trae mi en una salsa Que decía Salsa Larry Hernández Dije Oye Pira tú ¿Ven a la salsa? No Pues la mía no se llama Larry Hernández A poco Oiga A poco ¿Dónde fue eso? Aquí en los mariscos Que se llaman Mariscos Oiga No me diga que decía Larry Salsa Larry Hernández A tu foto En la salsa Ay oiga No me diga eso Sí Mira te lo voy a enseñar Verga A poco sí Para que veas que no me pelas Ni me haces caso Ay para que estés enterado De todos los restaurantes Para que me lo investiguen Están clonando salsa pirata Enterado Copiado Están usando la imagen del viejo Enterado Enterado Copiado Copiado Ay qué cochinela Ay Dios Hijo de su puta madre Era cuando estabas bien gordo Muy flaco estaba ahorita Yo creo que estabas hinchado Y ya te mandaba mensaje Cuando lloraste ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa idea? Ah cuando salí allá Sí Y ahí te mando mensaje Si nunca me lees Mira Ah pues no la he visto Están me volviendo a seguir Es la de los moños ¿Va? Sí me sigues No Este es en el En el Otra vez Otra vez Me están mirando Que estoy en vivo Oh Hola Hola No 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 Hola ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees? ¿Cuánto crees? Dice Oscar ¿Le gustaría Felizar su cumpleaños? Ya le dijo Ya le di Ya le cantó Ya le canté Capi Verde Salsa pirata ¿Cuánto incustieron ya? Le pusieron tu foto Están más pirata A la verga Oiga Era la salsa de patí Y le pusieron tu foto Ya sé A la verga Te mandó evidencia De la salsa Y no la leí Y no la leí Sí No que Oiga Oiga Tanta gente Que me manda mensajes Está muy cabrón Oiga Miren Esto funciona así Vean nomás Cómo funciona Hola corazón Esto funciona así Si yo me Si yo me meto A checar los mensajes No me voy a poner a checar Tres mil mensajes atrás O cuatro mil que haya Ya entendió Y checo Y si en esa hora Me mandaron esos mensajes Son los que veo Y de ahí se los doy para abajo Pero es imposible Usted me mandó mensaje En el dos mil diecisiete Dieciséis Ese que tiene usted En el dos mil dieciséis Hace cuatro años Está muy cabrón Entonces Si usted me vuelve a mandar mensajes Por ejemplo Ahora Y yo Me meto En el momento que me meto Y ya la veo Y la abro Me va a tocar ver Mensajes Tengo gente que me manda mensajes De cinco años Y le digo Oye discúlpame que no te vi Es que es imposible Oiga está muy cabrón Si me pasa a mí Yo En la página De creación Le he hecho algo Tenía Pedidos de hace un año Pero en el teléfono No salen Tienes que meterte a la computadora Y eso fue lo que yo aprendí O sea que dije A mí me Tenía Mucho trabajo Perdido yo Pero porque yo En el teléfono No te sale la página Tienes que estar en una laptop Para que te pueda salir Oye a mí me gusta A mí me gusta Contestar los mensajes Si usted mira Si usted mira todas mis publicaciones A todos les pongo like Trato de contestarle a todo el mundo A poco Qué bueno Y eso que no está Bueno yo les agradezco Pero yo tengo mucho trabajo En verdad Tengo muchísimo trabajo Gracias a Dios Gracias a Dios que sí Y yo Ahorita por aquí Andan dos tres De mi Mi clan Es de De puras abejitas Y aquí andan Mi avispero Mira Oiga Yo no sabe Ni qué preguntarme Oiga Y todos los moños Van a ir mañana Mañana No creo que se alcancen ahí Porque ya me puse a platicar No terminé Valió verga Tin 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 Y cómo Cómo quería andar usted Tin 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 Ay no Como los nieveros pues Así como anda el perro Del nievero Oiga Y cómo le podemos pagar Por Por Pay Por Pay 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 Todo Sí Y también hago taxes Ahí mira Ahí están las abejitas Ahí están las abejitas Ajá Dice Doña Mi moño Nunca me llegó Ay Están bien agraviadas Lady tin 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 Ya va a cumplir Un año Dice Ya ves Para que veas Que sí Hay gente Que no le No le alcanza A mandar las órdenes Hay gente Que me espera Meses No A poco Meses Pues aunque me hagas No hay un texto Para que no pague A poco Es que Es que usted Si usted solo las hace Y tiene mucho pedido Está de la verga Ni que fuera máquina Sí Mira toda la abejita Mira toda la abejita Ajá Dice Que di el nombre De la marisquería De la marisquería No ¿Para qué van a decir el nombre? A mí me gusta quemar Nomás dice el pecado No el pecador Ay la Valeria quiere Calzones La Valeria quiere calzones Colmoño Saludos a los layos Que andan por aquí Los viejones Los layos Oiga ¿Qué? Oiga ¿Y todas las casas Las tienen llenas de moños A la verga? Sí Bueno ahorita ya me Me estoy Tengo una amiga Que me dice que soy bien Ordinaria Porque soy bien Como Yo siento que tengo Organizado Estamos organizados Yo lo veo organizado Porque le digo Un taller Una moñóloga Que tiene un taller Arreglado En verdad No No Yo tengo Mira mis piedritas Todas están en sus En sus cajitas En sus cajitas Mira Ok Si yo vengo y abro aquí Pues están mis cosas aquí Mis muñequitas O sea Todo tiene su lugar Aquí tengo mis broches Los mamalones Porque son los que son Reforzados Que le digo yo Porque están bien duros Aquí tengo O sea Todo tengo En donde debe de ir Pero la que me mira Sí Pero yo sé Cómo yo tengo aquí Y tengo mi amiga Que me dice Que soy una ordinaria Y me está enseñando A tener organizado Sí me está gustando Porque estoy aprendiendo A ser Es que usted es moñóloga Sí Luego si te pones a hacer un moño Agarro por donde quieras A ver háganlo uno Ahorita aquí en vivo A la verga ¿Quieres uno? ¿Qué hago? A ver ¿De qué lo hago? ¿De la virgen? Hágalo ¿De la virgencita? ¿De la virgencita? Pero ponga el ente Donde veamos la mano ¿Cómo lo estás haciendo? Ahorita Espérame Te voy limpiando Porque tengo ¿No ves que me traje Todo el moño? Mande Moñolos A las 3 de la mañana ¿Vas a tener la clase? En medio día Ok ¿Y luego? Es lo más tarde Porque voy a separar Pues ya duenas entonces Buenas noches Dice que no lo despierto Vamos a hacer un tutorial Chicas Prepárense con su listón Va a ser de 3 pulgadas De ancho Este Yo ve que 3 pulgadas De verga No podemos decir eso Déjame La voy a marcar a mi amiga A veces que la dejé colgada Licenciada del moñología Pan de baby Vamos a ver un moñólogo ¿Qué le dijo el moño Al otro moño? ¿Qué le dijo el moño Al otro moño? No mañes Aquí está ¿No? Ahí está ¿De qué color? Rojo Rojo Vamos a hacerlo rojo Vamos a agarrar Un listón nuevo A verga Entonces lo hace Desde cero va Sí Vamos a hacer la base La base va a ser Baje un poquito más Baje un poquito más El teléfono Ahí está Ahí está Ahí está ¿Se le subió otra vez? No Ahí 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 está Vamos Vamos a aprender Vamos a hacer moño Ok Son dos tiras De 14 pulgadas Así la tengo En un momento Apúntale pues Dos tiras De 14 pulgadas La plebada Ahí para que Para probar Y A verga Va a estar bien grandote Va Mide En pulgadas Va a quedar como De 6 pulgadas Ok ¿Quieren que quiten Los comentarios Los comentarios Son los chilos Quita los comentarios Porque hay andorna Muñóloga Que quiere mirar Ahí está Ahí está Aquí estamos los comentarios Que aguanten A la verga Ok Vamos a partir Por la mitad Aquí Esto Ahí no puedo creer Que Larry Me está viendo Trabajar Chingona Madre Ah huevo Ya con Aquí la apoyamos Ay Cú 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 Ay para que Estén enterados Ay para que Estén enterados Copiados 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 Que Lichita No nomás Hace videos Allá en el grupo Aquí también Así con Larry Hernández A la verga Víngase Ay Nuestra virgencita Aquí está Mire bien bonito Bien bonito Ese es como Es como También como A ver explícanos Que es eso Ese es listón De Gross Grain Ah listón Y tiene la imagen Grabada ¿Verdad? Sí Guau Cuando yo empecé Hice también El listón El moño De San Juditas También nunca Yo nunca lo había hecho Ese moño Nunca Y ya de cuenta Que me dijo una muchacha ¿Me puedes hacer Un moño de San Juditas? Y le digo Sí Pero yo no No tenía listón Y le dije Ok te lo voy a hacer Y yo Mandé a hacer Unas Unas Este Imágenes Para ponérselas Y ese moño También fue viral En el Victor Sí A ver Bueno Váyanos contándote Ahí como es el proceso Ok Ok lo vamos a poner Aquí Ponemos el brochecito Doblamos aquí Pongo poquito Silicón ahí Para que no se muevan Se nos van a ir Los seguidores Yo pienso No 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 Estamos todos Entrados Somos 5400 Y vamos 5500 Viviéndolo así en moño Ok pues Ay no lo puedo creer Cuando les diga Mis carnales Mañana Le dice Estamos haciendo moño En la madrugada Con el Larry Estaba haciendo un moño Con el Larry Que ordinaria No que bonito Gracias a todos Por quedarse Sí Tiene su trabajo Oiga Sí No es un moño Si voy a hacer un moño Y no estoy nerviosa Fíjate que me están viendo 5500 Nunca sabes Que me miren tanto Usted ya Usted ya Usted ya es estrella Ay sí Ok vamos a coser Oh va cosido Así va a ser Uno Dos Tres No pica una mano Y cuatro Ya me he dado Muchos piquetes Sí Ya me imagino Estoy acostumbrada Y más cuando está en el mitote Y ese ¿Por qué le prende Cada rato eso? Ok Para que se selle Y no queden los de estos Y a mí me gusta Cuando hago estas Cuatro costuras Me gusta quemar Para que esto Se quede bien Juntito Juntito Y con la hora De que vaya A unir las dos piezas No me estorbe Ok Bueno chicos Estamos aprendiendo aquí Con la moñóloga ¿Cómo se hacen los moños? Con la moñóloga Doña Moña Doña Lady Moños No me dice Lichita Con Lichita Pero no me llamo Lichita Me llamo Mónica Que verga Me dice Lichita Porque es que yo le puse Lichas Vox En Ah Lichas Vox Honrando a mi mamá Ah Para descanse No Que para descanse Está viva todavía Oh ¿Por qué se está honrando A mi mamá? Ah Porque en vida Eso se ve Oh Ya ves que la gente Ah que bueno Que bueno Que bueno que hace usted eso Porque mucha gente honra Ya cuando está muerto Uno la verga No 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 Yo también creo que me honren en vida La verga Sí que mi mamá se sienta orgullosa De mí Ay Dios Y ahora Ah Y aunque no digas que no Pero sí De que eres una cochinada De chamaca No creo Nadie da un peso por mí Una cochinada Era una cagada entonces Sí Si yo te contara mis aventuras Que es lo que yo Y ahora Moñóloga La verga La viejona Si no me si me regeneré Me regeneré Te alivianó a la verga Entonces Espera espera Ya me enredó la verga La cosa que hizo ahorita Es la parte del moño Un lado Sí Y ahorita vamos a hacer el otro Oh Su pedo eso Oiga Por oro Creo que Valen 5 horas Esa de verga Ese cuánto vale Oiga Este es 12 Este vale 12 Pero esa Esa es una bendición Que Dios le dio Oiga Porque mire Va llevando Porque no estudié Va llevando fe Y cómo Cuando Cómo fue que empezó Ese moño Quién le dijo Tengo que ver Alguien que le diga Mira La cosa es que Estaba yo En una En una Donde venden Como yardito Donde venden yarda Ropa de segunda Y todo Estaba como Pues mira Llegó una señora Vendiendo moños Y mis hijas Pues estaban chiquitas Dicen Amaya Cómprame un moño Amaya Cómprame un moño Digo ok Gárrate un moño Pues Digo Cuánto va a costar El pinche moño Un dólar Dije yo Pues lo que valen Los de los chinos Un dólar Dije yo Agarras el moño Le dijo yo Y mis hijas Pues ahí En todas Pues tenía cuatro En aquel entonces Eran cuatro moños Y le dije Ah yo quiero esto Y yo quiero esto Agarran cuatro moños Pues cuatro dólares Dije yo No No me dice Son tres dólares Cada moño Me dijo Son doce La chingada Dije yo Doce dólares Por cuatro moños Dije yo El negocio Dijo usted Si Dije yo No Esa madre Yo la puedo hacer Hasta Hombre Dije yo Esto lo puedo hacer Yo Dije yo Ay Se pudo las pilas Ajá No Cállate de eso Entonces la señora Pues Le decía yo ¿Estás segura Que te vas a poner El moño? Dije Para que dejara uno Para que dejara el moño Le decía ¿Estás segura Que si lo quieres? Digo Si te gusta Digo Sí Sí lo quiero ¿Estás segura Que te lo vas a poner? Digo Me dice Sí Sí me lo voy a poner Ah bueno Pues Y yo pues Pues ya Ni modo que Le casi se los quitara De la mano a las niñas Pues les compré Los moños Me los traje Yo con todo El coraje De mi mundo Porque pues Nada que ver Con los moños Que yo hago No es porque Me crean mucho Pero pues Sí mi trabajo Es muy bonito Ajá Pastelitos Hacía bombones Decorados De azúcar No pegaba Y pues No pegaba Y pudo hacer moños No No pegaba Yo hacía una cosa Y hacía lo otro Y yo pues Ahora me voy a poner A hacer moños Y dice Mi esposa Ahora sí Miro que ganas dinero Me dice Ahora sí Ahora sí Estoy mirando Y dice Que sí Que sí Te está saliendo Con los moños Le dije Sí Le digo Con esto Y ya De ahí Desde 2011 Para acá Yo tengo nueve años Haciendo Oiga Pero por ejemplo Todas esas técnicas ¿Dónde las vio? Pues mira Hay muchos Hay muchos diseños Que son creaciones mías Nadie me las ha enseñado Yo solita Y nadie da un peso Y nadie da un peso Por usted ma La mera neta No La neta No La neta No Y yo me siento bien orgullosa De lo que soy De lo que he llegado a ser Amén Y este Y no nomás para mí Porque he enseñado Muchas chicas A trabajar Tengo un grupo De apoyo Que se llama Aprendiendo Y compartiendo En Facebook Y este Y ahí Les doy Les doy técnicas A ellas Y cada que saco Un moño Nuevo Ahí se los comparto Guau Que bonito Este moño Es una creación Nueva Que salió Le pusimos El Morebo Se llama Es este Y es esta creación Ah no Ese es un moño No 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 Entonces este Yo se las enseño A ellas Y a ellas Los empiezan a hacer Así es Ay pues estoy aquí Como Ya me voy a apurar Porque ya Ya tienes otro tiempo Para otras personas No 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 Esto está el tiempo De usted Ah bueno Aquí estamos Cinco mil Seiscientos sesenta y dos Personas Gracias a todo Lo que estamos viendo Aquí A doña Licha Hacer moño Síganla Lichas Vos Sí que me mande Que me mande Que me mande Que me mande mensaje No le pida el moño Porque no no hay ahorita Estamos soldados No Si debo Debo moños No está diciendo Que no Que sí Pero que debo Que debo moños Que tengo que regalar Ah pero si lo ordena El moño Si hace No Si También Ah es para que te haya enterado Que la licha Reabrimos El soldado Enterado Copiado Vamos a ordenar moños Pues no te estoy diciendo Que mañana No voy a abrir agenda Mañana Mañana Ah mañana abrimos agenda Tiene agenda Las viejones A huevo A huevo que sí A ver explíquen ahora Que está haciendo Pues la base Oh la base de abajo Estamos haciendo la base Soy una cuestionada Para explicar Dice mi hermana Mi hermana Me decía Que no Que no sé Que soy una ordinaria Para decir las cosas Y miren Donde andamos ahorita 5500 personas Estamos viendo A hacer la moña Gracias a Dios Gracias a todos Y sorry Que paguen los comentarios Pero si no ha pagado Los comentarios Como andará Mi compa Javi Los que mandan Los comentarios Para darle carrillo Oiga Que carrillo Le vas a pegar ahorita Ay si Ya las voy a Aguarden la carrilla Para el rato Estamos aprendiendo A hacer moño Es un pedo No Y me están mandando Y me están mandando Muchas solicitadas Para que los agreguen Y no los voy a hacer No los voy a agregar ¿Por qué? Porque es privado Mi cuenta Esta 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 la de aquí Si La de soy culiche Si Culiche la viejona Y era de culiacán O es falso Si No Mira Nomás Fíjate la que tengo Hasta voy a dejar De ser el moño Para enseñarte La foto que traigo A ver Enseña La que me subí el domingo Mi carzaca De los tomateros ¿Y si era de culiacán O no? Creo que si A la viejona Gato Está bien Mira Los mariscos El panda gordo El panda gordo Ah ¿Te acuerdas Que cuando yo lloré Ahí en la tarde Fui al panda gordo? Si También perro Y luego cuando voy Para allá Siempre me regalan Salsa Si La salsa de ellos Me la regalan Porque saben Que voy desde aquí De Los Ángeles Hasta allá Ahí está Mira Ok Ok Es la base Es la base Y este va aquí arriba Pero le vamos a poner Una base de vinil ¿Una qué? Una base de vinil Base de vinil ¿Dónde está mi molde? ¿Todo eso es caro Oiga? Pues sí Es el molde Mira Sí El moldecito Y luego cuando le ponen Las piedritas Y todo Pero nada más Lo vamos a dejar así Para que no se entretenga Mucho la gente No Es mi moño Yo no puedo decir Que le ponga Ah Pues es tu moño Es mi moño No lo va a vender eso Andy ¿Pollo? Qué verga Y lo va a querer con cristal Con cristal Con perico Con mota Con todo La verdad Ay Y yo voy a hacer Unas banditas de verde De la virgencita Bien bonita Ah que Esa es mía Vamos a bautizar a la niña Todos van a querer Quiero el moño Que hizo Larry Ese cada lo veinte La verga Este moño Lo piden mucho 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 Es el que más ven Para que era original Pues me encanta La lavada ¿Cuál canción mía le gusta? Me pongo un toque de kush Y mi persona se altera Me pongo un toque de kush Y mi persona se altera No miro monos con tranchetes Y bien traigo una loquera Ese humo tranquilizante Hasta el cerebro me pega Ya cuando baje el avión No lo dejo aterrizar A mí me encanta la altura Con la crón y pega más Y nomás puntió la pista Y me vuelvo a levantar Solito pleno el ataque Enterado, enterado A todo pleno acá ¿A cómo lo voy a trozar? Ah, güey Ahí está Haciendo moño Y cantándole el baleado Imagínate tú ¿Cuándo? Ahora imagínese Cuando viéramos en el Tata ya Con un hielerón Ush Ush a la mamá ¿Y aquel? Ah, no fue más planes Ah, pariente El Tata ni con nada Y el Tata ya me cochinaba Ahí es puro negocio Es para que te he enterado El Tata Allá en los ochenta En el ochenta y tres En el ochenta y cuatro Si era el Tata Ahorita ya no Es una cagada ahorita Ahorita es puro negocio Puro Pura cochinada ¿Se bañaba bicho En aquellos años? Sí Ahí en recursos Íbamos a lavar Cuando se acababa el agua A poco Íbamos a lavar Recursos Se llamaba Vámonos a lavar Se llamaba Y echaba Llamaba la ropa Así en pura Extendía la sábana Echaba la ropa En los colotes En el camión Nos íbamos allá Para recursos Y se metían Y se metían a bañar Sí Lavando ahí En las piedras Tendíamos la ropa En las piedras Como antes Como antes Usted está vieja Entonces ¿Cuánto años tiene? Está vieja ¿Está más vieja que yo? Ay A las mujeres No se les pregunta La edad No puedo hacer reporte Ay para que esté enterado Que doña Lisa La licha se ofendió Por la edad Enterado Copiado Ayer lo dijimos No Tengo 47 años Bien cumpliditos ¿Cuánto? 47 Ah Se mira joven Yo para que Tienen un encuentro Ahora ven No Es tan cateada Me mira No mentira Oye A ver Eso que le está poniendo La base ¿Qué? Es el vinil Oh Se mira bien perro Con ese Sí Esto se ve bonito Entonces La virgencita Va a ir aquí Ok Ala Le tenemos Le tenemos que dar Nuestros cariños Estoy estrenando pistola Eh chicas Está bien perra Ya estarán diciendo Ahí Mira Casi 200 Eh Ya ve Para que vea Para que vea Que levantamos Oiga Oiga No todo No todo el tiempo Es hablar de panocha De culo Y eso también La gente le gusta esto Oiga Ah huevo Usted está haciendo La confesión De que usted Usted es Lady moño Sí O sea Aquí en confesiones De todos De todos tratamos Mira aquí tengo Mi casita Ok Ahí me lo va a poner Aquí voy a meter El moño Ok Ponga la dirección Para ponerlo guapiado A ver ¿Qué le he hecho ahí? Glitter Oh glitter Guau No lo mueva tanto Póngalo ahí Espérate Porque me estoy Jogando con esa madre Pero está nadie Loca siempre A ver Ah Qué bonito Mire ese A ver No tiene los cariñitos Pero esto se va a poner A ver De que le pongamos El moño Desde el cielo Una hermosa mañana Ya no yo ni qué Ya no yo ni qué La hermosa mañana El ticto Ya no sé ni qué canción Ponerle un día Le voy a poner La guadalupana La guadalupana La guadalupana Bajo el tepe ya La guadalupana La guadalupana La guadalupana Bajo el tepe ya Ya no yo ni qué canción Ponerle al ticto Cuando subo un moño De la virgen Ah ponga esa Voy a poner el baleado Me pongo un toque de cucho No va a vender Oiga Y le voy a poner ¿Qué está haciendo ahora? Explíquenos Estoy cortando Esta tirito de vinil Para ponérsela aquí en el medio Mira para tapar Lo feo Ah para tapar El cocimiento Los hilos El glúo Y todo Y para darle sus jalonitos Te damos unos jalonitos Los jalonitos ¿Qué es esos jalonitos? Jaloncitos de cariño Ah jalonitos Y qué Y este moño ¿Para quién va a ser? ¿Cuál de las tres? Para la más grande Para darle esa Las dos Me va a hacer otro más chiquito Para Para Dallari Pero las dos Conmigo vamos Y rezamos atrás con la virgen Entonces Es la primera vez Que van a tener un moño así Yo se los llevo ¿Mande? Yo se los llevo Para ir a mirarle en la carita Pero es que Es que ahorita Pues estamos en pandemia Ay pues si no me voy a arrimar Y los voy a desinfectar Y les voy a echar su Te voy a Tiene su protocolo De seguridad A ver ¿Cuál es el protocolo? Para que esté esperada Pongo el Kisan Y los Y los envuelvo ya En una bolsita Y ya se van Entonces ya no ocupo Desinfectarlo yo Ya vienen limpiecitos Ajá Ah pues me lo trae Ahí para que la saluden Las niñas Si sabe donde vivo o no Sí El otro día iba a ir Cuando andabas allá afuera Medianoche Que te saliste para afuera Que te pincel La respiración Yo pensaba que te había salido Para adentro Salí para afuera ¿Te acuerdas cuando me dijiste Ah me voy a salir para afuera Yo pensé que te iba a salir Para adentro Es que Es que me iba a bajar para abajo Y me iba a subir para arriba Y luego Y te digo yo Y le digo yo Ay No tiene miedo Ahí viene un carro Ahí viene un carro Y se mete para adentro No se me dio miedo Y luego se me cargó el teléfono Y muchos me paniquearon Larry también Y yo también me dio miedo Porque se apagó Y le digo Oiga vamos a hacer 6 mil Compartan Compartan Pasé 6 mil Para tomar un screenshot Andy Pollo Vamos vamos ¿Quién comparte? Gracias por compartir Compartan Compartan Qué bonito le quedó Oiga Oiga me gustó la técnica Esa del glitter Está perro Sí Ese es el que usan En las florerías El moño huele a flores Ah El moño huele a flores Ese 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 glitter Es el que El que usan En las florerías Para echarle a las florecitas Está bien bonito el moño Oiga Es que ese toque dorado Del vinil Lo levantó machín Mira Ok ¿Quieres vecina? ¿Quieres clay? ¿O quieres madera? ¿Qué es eso? Ok Tengo Estas Que son estas Tengo esta Que es madera Tengo esta A ver Pero ¿Dónde va? ¿Dónde va? Aquí Oh En el medio Uno de madera ¿De madera? ¿De madera? Sí Este A mí me gusta más Este la vi A ver Póngalo pues Esas me las hizo Una muchacha Que vive en San Luis Río Colorado Yo me Paseo muy seguido Por San Luis Río Colorado Ay Mi tocallita Ahorita Que le diga En una For Nuevecita Siempre Muy bien Ay Tan hermoso Wow ¿Cómo lo hizo? Ella las hace Yo no sé Ella me las hace Yo no sé Pero mira Qué bonito Quedan Voy a ver Voy a ver A una Plebita Que me Trae Apasionado Como Todo Sinaloense También Soy Enamorado A la Que le Pongo El ojo Ah no Oiga Póyale Dios Ok Oiga Mando Qué más Le falta Por las Pien Lo más Ponerle Lo que es Mi toque Personal A ver Cuál es tu toque Personal El blin blin Si Si Enamorado Tu T